El Láquez, te reconozco, valoro y respeto. Sol Kim Simple, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Sábado 16 de junio del 2018. Tenemos el día de la luna cristal, Laka Muluk, el Kim 129. Con el tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca el espejo estos 13 días, reconocer nuestras sombras, verlas reflejadas en nuestras relaciones, lo que nos choca, nos checa, cerrar ciclos. Y lo hacemos a través de Muluk, la luna, sintiendo nuestras emociones, pero no consintiéndolas. Perdonando. Los días luna, las emociones pueden ser difíciles de manejar. Hoy es un buen día para sentirlas, pero no consentirlas. El resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado que nos hirieron. La luna es el perdón, es la purificación emocional. Sin perdón no hay evolución. El perdón, el perdón, el perdón se da. El momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. El perdón libera un prisionero y nos recuerda que el prisionero somos nosotros, nosotras. Hoy es un buen día para realmente mantener nuestra paz, nuestra armonía, brillar como una luna llena en la oscuridad, iluminando el camino de los viajeros. En sombra puede haber una tendencia a reprimir las emociones, sintiendo que el reprimirlas las eliminamos, pero no es así. Emoción reprimida, enfermedad manifestada. La enfermedad empieza a un nivel emocional, sutil, se va densificando. El tono 12, en numerología maya, las dos barras y los dos puntos, es la vibración de la cooperación, es la vibración de cristalizar una nueva tierra. Se nos enseña a competir, se nos dice que el competir nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, pero no es así. Sacamos lo peor por salir adelante, cooperar en armonía con los demás. Cuando cooperamos en armonía, todos nos beneficiamos. Nos guía Imish, el dragón, el sello maya número uno. El dragón es el inicio, es el nacimiento, es la nutrición. Nos recuerda el confiar. Nada nos va a faltar en nuestro camino, el gran espíritu nos nutre. Quizá las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Confiar no significa permanecer estáticos y esperar que todo llegue. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto y no estar preocupándonos. Un buen día para aprender a recibir. Se nos enseña que es mejor dar que recibir y es maravilloso el dar. Si alguien te obsequia algo, te invita, te dice una palabra amable, acéptalo, siéntete merecedor, merecedora, porque nos han condicionado a no sentirnos merecedores. Y si en el inconsciente no nos sentimos merecedores, pues no vamos a recibir la abundancia de la creación. La verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco. Es saber que nada nos falta. Entre más agradecemos, más bendiciones recibimos. El dragón es el agradecimiento. El agradecimiento es una vibración alta, es muy humilde y amorosa. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan pleno, qué tan plena eres. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Excelente día para agradecer, siempre es día para agradecer. A menudo decimos si estamos pasando una crisis, no hay nada que agradecer. ¿Cómo voy a agradecer esto? Siempre hay algo que agradecer, y para salirnos de esa vibración densa, el agradecimiento nos ayuda a subirla. Si estás pasando una crisis, te recomiendo que en la mañana agradezcas 10 cosas. Que tienes alimento, que tienes zapatos, el aire, no sé lo que sea, pero agradecelo y en la noche te va a ayudar. Y continuamos, ya casi finalizamos la trecena maya, onda encantada de El Espejo. El Espejo Esna nos invita estos 13 días a vernos reflejados, ver reflejado nuestro espejo ahumado en nuestras relaciones, prestar atención a las relaciones. Lo que nos choca, lo que nos molesta de los demás, lo que nos molesta de los demás es algo que es recomendable trabajar en nosotros. Es fácil crear juicios, la mente tiene dos componentes principales, el juez y la víctima. ¿Estamos creando juicios o nos hacemos víctimas? Y dependiendo nuestras creencias. 13 días para cerrar ciclos. Alguna relación que ya no va a ningún lado, solamente ya se están frenando, pero ya se volvió enfermiza, codependiente y no te das cuenta, presta atención, quizás es tiempo de cerrarla. Si es así, llévalo a cabo. Un trabajo, un lugar donde vive, ciertas amistades. Poner orden en nuestras vidas. Estos 13 días se nos ha invitado a poner orden porque realmente no somos conscientes y no nos responsabilizamos de lo que hemos creado. Proyectamos en los demás lo que nos pasa, especialmente si es algo que no nos agrada. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa para conocerte. Conocete, conoce las tendencias de tu dualidad, cómo integrarla, tu propósito, tus dones, tus virtudes, tus retos, tus desafíos, de acuerdo a un legado ancestral. Los mayas es una cultura enigmática. Los maestros del tiempo. Muchos no saben que desaparecieron. No se sabe qué pasó. Nos dejaron un legado ancestral para utilizarlo y ayudarnos a despertar. Si te interesa, visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Voy a llevar a cabo este domingo 17 de junio de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Un curso de solking de una manera simple. Son 3 horas. Si te interesa, visita factormaya.com, voy a brindar material que ofrezo en el curso que ofrezco, que son videos, archivo pdf, la aplicación para calcular el KIN. Más cosas que son de gran ayuda. Si te interesa, nuevamente visita factormaya.com, es vía Skype y entonces podemos interactuar y es de 1 a 5 personas no más. Lo he hecho con una persona, con 2 hasta 5 no más para poder interactuar. Y el intercambio son 13 dólares, los cuales pueden cambiar el rumbo de tu vida. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Los reconozco, valoro y respeto. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Goff. Ya andan aquí los perrines. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Goff.